ahi viene el pintonero para aca vamos a ver como le da tiene que subir tomar hombre pego brinco ahi viene jajajajajaj de bestia jajajajaj esta bien feo la verga agarramos el combabeca ya o que? si se va a ir pa que jajajajajaj jajajaj pasados del avanza gente se van a acabar los carros aquí a la bestia vcs que onda raza bienvenido a su nuevo vídeo ahora venimos a las dunas otra vez como pueden ver no puedo venir el compa de parra porque a pesar de que vieron su troca como estaba está desarmado ahorita este dijo el aparte de otros problemas personales que no puedo venir ahora nos tocó venir con el compa larry ya está sacando el aire compa larry bueno ya estamos aquí en el traya acá también está el compa fer sacando el aire acá anda la valesa también sacando el aire y pito negro a ver cómo nos va ahorita va a llegar el compa venja para ir a crecer y adunear a ver cómo es una unidad desde la perspectiva del compa larry jajaja el 4x4 ahorita le sigo grabando gente entonces ahorita que vamos para arriba la edificio por ahí o que? como vieron raza ya empezamos las unidades vamos a empezar a cretear aquí en frente va al jipito negro y atrás viene la solona vamos a ver cómo nos va vamos a subir la primera vamos a subir la primera a ver que a ver un anticipated y le pariró no más 1 la rampa ahí va la bolona ay que hay pa' arriba hay que darle corrido ahí bueno está, está fresco vamos a dejar que Fer se agrupe ahí para que no es chula todo esto está fácil este ya es para bajar y irnos a lo demás falta una faldeadita ahí tiene que agarrar viada, ¿por qué no agarrar viada? ahí se fue hay que agarrar viada tiene que agarrar viada ahí se fue hay que agarrar viada ahí ahí ¡Qué mierda! ¡Venga, tomar! ¡Venga, saldeamos! ¡Aquí viene atrás del pie! ¡No le digo que todo al poro se calienta listo la mierda! ¡Aquí viene atrás del pie! ¡Aquí viene atrás del pie! ¡Es la caravana de Coca-Cola! ¡Llega la alegría! ¡Llega la alegría! ¡Para que salga, compa! ¡Venga, diga! ¡Qué tal! ¡Para que se luzca! ¡Ey! ¡Ahí están saliendo todos! ¡Le bajamos por ahí! ¡Por ahí no le muro! ¡Qué le muro! ¡No vas con ahí no le... ¡No! ¡No la amigas! ¡No la amigas! ¡No la amigas! ¡No la amigas! De verga De verga Ahí está Esto es bien fácil compa Son las bujillas que me regaló mi compa Bet Mi compa Bet Parra Lástima que no puedo venir Para la próxima va a venir con más poderes la Dragona No verduna que se le haga el tiro Esa madre No ya programada ya Se va a pelar la verga hasta las 8 No creo La de 8 modificada es un torpedo No esta fácil De verga Le quedó la palanquilla Se le cortó lo escucha? Por eso batalló para subir pero si no viene cortado Como si nada estuviéramos arriba Ahorita le seguimos grabando raza Nos paramos a tomar agua Jujitos Porque no tomamos cerveza no vamos a hacer Ahí viene el compa Bet Parra Le va a dar porna que esta bien difícil gente Vamos a ver si sube Pues mira que se iba a subir como si nada Ya vieron Venía muerto el motor y cae y subía Vamos a ver como el gallo Vamos a ver como le da Ahí anda el compa Bet Parra también subiendo por el otro lado Vamos a ver si sube Vamos a ver Te voy a bailar Ahí viene mi compa Como hoy nada subió gente por aquí Vamos a ver el compa Fer Vamos a ver el compa Fer Vamos a ver el compa Fer Correo Vamos a ver el compa Fer como le da que se pega que lado donde no brinca jajaja gato la cabrón y arriba gato Ahí vamos arriba, acá toma, está bien flojo ahí arriba, está bien cabrona esta, está más difícil esta que esta ahora, no hombre ya se mancó, viene con palarre por acá, ahí viene con palarre por aquí. Ahí viene con palarre otra vez. Ahí viene para arriba. Ya está 35, rin 17, pesadota más, no podés. Y subió a la bestia. Ahí vamos para arriba también. Ahí se fue. Ahí vamos a seguir cristiando. Ahí viene con papel ahora. Ahí va. Por lo mismo ahorita. Sí, ya, ya. Ya me miró. Toma, ya la bestia. Sí, 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 sí. Agua. Qué es eso. Anda bien bravo. Ahí viene el pinto negro para acá. Vamos a ver cómo le da. Tiene que subir. Toma, no hombre. Pegó, brincó. Ahí viene. De bestia. Número. кjaja. Apagar. Dale, cabrón. Ahí está el lado de los perros con la faldeada esta. Esta tiene que ir así del lado, de paso. Ya está mejor en cara ¿Está plano? No, no es que yo No, no es que yo Me da culo No, si, si, me da culo Miren Miren que va Miren 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 como bajó Miren como bajó es tan peligroso Miren 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 Esto se ha costado mucho Ven que lo veo Gato Está bien flojo ahora Está bien flojo es No No se le pegue mucho Es porque le echas Se agarra aviadas Para si la muestra Miren 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 Tiene Ella va de recta siempre Miren 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 Está bien feo la ¿Agarramos el combate? Se va a empaque lado la Giro, giro, giro No, esta impeligrosa esa luna No, ahi la bajo ya No, no te bajo Por aqui No, 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 que se bache la verga de ahí wey Nosotros la subimos pero mas para allá No, ahorita ya no se puede Ahorita ya no se puede Es que bajo ya No se siente feo Se cargó la verga Mira la arena Hasta eso que esta alta Y en todos modos Si le rinde la estabilidad Se va a bajar compadre por ahí Miren como sube Se va a fallar para arriba El otro ahí No se siente feo Se va a bajar Se va a bajar Y se va a bajar Y se va a bajar Y se va a bajar Para la izquierda Un carico Tranquilo vieron? Si No se siente feo No se siente feo No se siente feo No se siente feo Ahí se fue Falisi Vamos Vamos A verga A verga A ver ¿Para bajar? ¿Para bajar? Venga tu mano arriba Me cae Ahí está Ahí está Ahí está Ah la hubiera que buscar la verga Jajaja Mete el Camper y se va a ligar a tu chica madre Jajaja Es que el volante me lo gana wey Cuando voy, cuando voy así Por el... Por el... Por el... Jajaja 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 Esta creta es la segunda de aquí debajo Nosotros, siempre que vamos, vamos por allá por arriba más Esta casi nunca la agarramos Pero están perras Están buenas Si Da más miedo estas que las de arriba Si wey, porque las de arriba nomás son malditos pues Jajaja Jajaja ¿Cómo no? Jajaja Está bien, está bien Jajaja Se subió No le ha liado, se subió Ahí viene Coco B Jajaja 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 Pasado de la alza gente Jajaja 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 Les encantan los baldejaderas esto Jajaja Nos van a acabar los carros aquí a la bestia ¿Ves? Jajaja 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 ¡Gracias! 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 Aquí llegamos Nos paramos ahorita Porque tuvimos un percance Pero ya todo bien Ya no me lo veo A ver que el tronco no es Ahora hay que un palarre Estoy enganchando peña Que estaba enganchando Le soltó Si no le suelta sube Si no le suelta sube ¡Rame! ¡Gato madre! ¡Rampe ahora! ¡Gato! Ahí viene la suelta otra vez ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahí viene el jimito negro Ahora la van a por esta, está criminal, está más criminal que esta seguro Porque no hay viada ni nada, bueno si hay viada pero si no Ahí está el árbol, tiene que agarrar una curva y está bien peligroso Vamos a ver como le va Allá arriba está difícil ir ¡Gato! ¡Gato! Me linchó el cobayo de arriba ¡Dale derecho! ¡Gato! 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 ¡Sí! ¡Está parejo! ¡Está parejo! ¡Gato! 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 que onda rasta pues ya como vieron casi no les pude grabar ahorita porque andábamos arreglando la troca del compa Larry como pueden escuchar viene tronando algo bien feo y pues ya se fue uno y el jeep negro también viene tronando algo no vale hacer que de chingue también nos vamos para atrás temprano ya duramos un rato creo que si le grabé todo y nos vinimos a la playa un rato para relajarnos y a ver para platicar y ya vamos para atrás para la casa a ver si pasa algo que el jeep negro ahorita le grabo entonces algo para la rica